En su consuelo para sigo no volver a mí Él pintaba las manos, la cara, la suelta Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me hecha a volar en el cielo infinito Volar, cantaré, oh, oh En un lindo lindo lindo, deliche vista del sol Y volando, 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 volando Me hecha a volar, me hecha a volar, me hecha a volar Y mi espada remoto, salvo de paso de mí Y la música, un poquito, va solo para mí Volar, cantaré, oh, oh En un lindo lindo lindo, deliche vista del sol Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me hecha a volar, en el cielo infinito Y de proviso en el viento la vida me dejó Y de proviso en el viento la vida me dejó Y de proviso en el viento, cando voy a salvar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!